muy buenos días amiguitas y amiguitos bienvenidos a su canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy el tema es cómo abonar alimentar la planta de begonia esta plantita se llama begonia ala de ángel miren ya tiene su ramo de flores si tú tienes esta planta y no te quiere florecer o cualquier planta que tengas quédate a mirar mi vídeo aquí aprenderás cómo alimentar tus plantas con alimentos caseros para la floración miren qué hermosa se aprecia su hoja parece una ala verde con sus manchitas blancas me encanta esta forma de hoja hermosísima espero que ustedes también miren ya ha crecido mucho la planta también les voy a hablar sobre los cuidados de la begonia no tengo en maceta pequeña como pueden apreciar está en una maceta pequeñita con poca tierra esta planta no necesita mucha tierra ni una buena tierra miren la flor está muy grande si tú no le das alimento de una flor pequeñita pero si la alimentas crece la flor se hace grande te lo digo porque yo no la alimentaba y tenía la flor pequeñita como en forma de corazón le di el alimento y creció se puso en otra forma la flor la tierra tiene que ser una tierra con un buen drenaje casi lo tengo en pura arena porque como el tallo es de pura agüita si se encharca se pudre aquí tenemos los ingredientes secretos que le vamos a poner jitomate cascarón de huevo con esto vamos a preparar el alimento con esto tu planta va a florecer si tienes plantas y no florecen ayúdalas pones alimentos caseros orgánicos miren vamos a texturar la cáscara cascarón de huevo pueden ser dos cascarones la mitad de un jitomate no necesitamos mucho o si tu jitomate es muy pequeñito con un jitomate con eso preparamos el vasito de alimento para la maceta lo apretamos y vamos a sacar el ingrediente aquí le vamos a poner agua también te quiero invitar a darle dedito arriba si te gusta lo que te estoy mostrando a compartir mis vídeos con quien gustes por medio de whatsapp o facebook puedes compartir con tus amistades o familiares si tú le das dedito arriba es señal que te gustó y así yo me inspiro para seguir trabajando en el jardín y grabándote vídeos subiéndolos al canal para que tú te diviertas o aprendas cómo alimentar las plantas para la floración o también para que estén verdes tengo muchos alimentos o vídeos de cómo alimento las plantas miren ya está listo el nutriente este se lo vamos a poner completo directo este no lo vamos a colar no se daña la planta porque tiene le ponemos más agua tiene poquita tierra no guarda casi la humedad rápido va a tirar la agüita casi pasa de paso ponemos un poquito de riego porque está muy seca cada 15 días le podemos poner el alimento un vasito cada 15 días miren ahí se aprecia el cascarón y el jitomate solo las coronas de cristo tenemos que pasar por la coladera el colador los ingredientes para poner la pura agüita así ya queda lista para que siga produciendo más flor esta planta es de plena sombra si tú tienes un lugar sombrío no tienes sol te gustan las plantas de flores estas son adecuadas para la flor para que den flores y estén en sombra hay mucha planta de sombra que te regala flores para que tengas tu hermoso jardín colorido en la sombra hay muchas plantas verdes esa que aprecian enfrente de flor blanca también es de sombra la cuna de moisés también la alimente con puro jitomate y la hice que floreciera te muestro de nuevo las flores para que las aprecies que están grandes y muy hermosas pues te invito a compartir mi vídeo con quien tú gustes le doy acercamiento para que aprecies bien la flor y las hojas como son si tú eres amante de las begonias te va a encantar esta begonia hay de diferentes formas de aguja y de flores el único detalle para tener tus plantas sanas y vivas es que sepas cuando darles el riego no pasarte de riego porque si te pasas de riego pronto se ponen tristes empiezan a podrir las plantas todas las plantas por eso no nos sirven porque las pasamos de agua no sabemos cuándo darles el agua si tenerlas en solo en sombra miren qué hermosa se aprecia la flor grande crece el doble cuando tú le pones el alimento casero por eso te recomiendo que alimentes tus plantas también hay alimentos químicos si no te gusta alimentar con alimentos caseros puedes comprar alimentos químicos solubles y le pones a estas plantitas pero yo te recomiendo que uses estos con esto es más fácil ya tienes en tu cocina un cascarón de huevo un jitomate y rápido haces tu preparado y le pones a tus plantas pues te invito a visitar mis listas de reproducción ahí encontrarás de todo tipo de plantas le pones su bombo y bue trusts melico neus corones de cristo rosas humbar gó de diferentes plantas tengo también tengo plantas de huevos tengo listas de reproducción de plantas de huerto de rizoma de bulbo las que se producen por esqueje de todo tipo de planta miren que hermosa esta la hoja miren las ramas como han crecido no la he cambiado de maceta porque esta planta reciente la cambia uno y se pone triste por eso es mejor dejarla en su misma maceta para que no se entristezca le pega el estrés por el cambio tardan mucho en recuperarse a veces hasta se pueden secar y te repito no necesita mucha tierra la maceta esta pequeña tiene la tierra hasta la mitad de la maceta y asi se mantiene sana solo dandole el alimento cuando la planta lo necesita esta planta se reproduce por esquejes algunas veces por semilla si alcanza a madurar la semilla puedes reproducir por semilla para reproducirla tiene que ser una rama que ya terminó de florecer que ya secó las flores y con eso esa ramita o ese esqueje te sirve para que la pongas a enraizar miren que grande esta ya que le haga provecho este alimento que le pusimos va a dar muchas flores mas y se las voy a mostrar para que vean o miren el resultado que si sirve el alimento que le ponemos pues aqui te dejo el video y el canto de los gallos dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto gracias a todas las personas que me estan comentando gracias por sus bendiciones gracias por sus por su suscripcion a mis nuevos suscriptores que apenas estan suscribiendo a mi canal muchisimas gracias por su suscripcion a mis fieles seguidores muchisimas gracias por estar siempre fieles a mi canal muy agradecida con cada uno de ustedes hasta pronto